hola amigos cómo están bienvenidos al día de hoy un nuevo episodio hoy como que tengo ganas de molestar a la gente en general déjenme que acomodo la luz y voy a hablar de un perfume que siempre que hablo de él en alguno de mis vídeos ya sea contenido largo o short siempre ponen siempre hablas del mismo perfume y la verdad es que hoy quiero hablar genuinamente de esta fragancia que se llama savage que no me ha visto que más o menos ahí va la bajadita de aroma que pienso yo en savage en el 2022 la verdad es que sigo creyendo que disculpen ahí el ruido de la silla sigo creyendo que es una fragancia que no te va a decepcionar que si quieres algo que vaya a abarcar literal todos los todos los escenarios formal casual informal fiesta adulto pequeño grande mediano tiene un gran atomizador vean esto gran atomizador tiene un buen olor la verdad es que prada luna rosa sigue siendo mi favorita de estas dos hago la comparación directa nada que fue levantarme este pero pero la verdad es que es una fragancia muy rica que yo sigo recomendando el 100 el o de toilette aunque creo que el perfume se ganó un espacio rico en mi corazón porque fue la primera que es bueno muy bien fue la primera que descubrí por ahí siempre que como no puede faltar la típica llegada del camión de la basura justo cuando estoy grabando este vídeo pero miren ahorita ya me vale todo hoy como que me levanté así valiendo método no sé si les pasa que de repente te levantas y dices ya no me interesa nada no me interesa la gente no me interesa que nadie me hable simplemente quiero estar un día sin que nadie me esté hablando este no sé si les pasa a ustedes lo mismo no quiere decir que yo sea una persona social pero la verdad es que todo el tiempo me están hablando en el trabajo y luego cuando estoy en ya mi espacio digamos fuera del trabajo pues todo el tiempo estoy conviviendo o con mis hijos o con mi familia o con alguien entonces realmente no sé si sea una cuestión de que no he tenido un espacio para mí así solo y dije x o sea vamos a grabar un vídeo donde simplemente me voy a poner a platicar y este y también quiero hacerlo con afán de molestar a la gente a todos sobre todo no ustedes a la comunidad jamás nunca lo voy a querer molestar a mi comunidad ya saben que es más ni siquiera son mi comunidad ustedes son la comunidad yo simplemente soy aquí el canal o el intermediario yo la verdad es que pues ahora si ustedes son los que hacen esto y yo simplemente soy el que pone ahí como yo soy el que pone como la comida pero la fiesta la hacen todos ustedes no yo ponga la botana las sodas las papitas el alimento pero de nada sirve si no hay gente no es una fiesta esto es una fiesta porque ustedes están aquí reunidos pero hoy me levanté con afán de molestar a toda esa gente que siempre o siempre sacan los mismos perfumes que es bien raro no sé si sea una cuestión de olas pero hace algunos años ya años literal o vamos a decir varios meses llegaba la gente y este ya se ponían ahí a criticar todos todos ineptos luego como que bueno vienen este bonanza buena vibra y luego otra vez como que vienen esa gente no sé si están definitivamente gente que está frustrada a mí me da mucha risa me la curo me da lástima este y pues como que quieren desahogar esa frustración y la verdad es que pues mira el mejor perfume es y seguirá siendo sabás yo estaba negado ya me abrieron los ojos dior patrocíname si abro maravillas de ti gratis imagínate patrocinado pero yo no estoy peleado con la calidad al día de hoy yo creo que chanel y dior son los dos a nivel diseñador mejores que puede haber allá afuera y huele muy bien este este perfume muy bien y pues bueno así las cosas ni modo pues es lo que es pónganse la pila los demás si las demás marcas fueran buenas pues yo estaría hablando de las demás pero pues son mediocres y no se enojen con la palabra mediocre porque viene de la etimología medio lo la mayoría es la media pero pues es lo que es ni modo son mediocres si fueran genuinamente buenos como savage o de toilette pues yo estaría hablando de ustedes no así de sencillo o la gente estaría hablando de sus perfumes pero la realidad es que no entonces pues ni modo así es y pues así son las cosas gran tapa de imán miren el ixir es una joya la verdad es que ahorita yo si recomiendo al 100% dior mañana quien sabe es de sabios cambiar pero hoy para mí si es una gran fagancia entonces pues ni modo digan lo que quieran digan lo contrario este es el mejor perfume del 2022 ese va a ser el título de este vídeo el mejor perfume del 2022 es y seguirá siempre siendo savage con notas ricas